Hola a todos y bienvenidos al primer video del año 2020, como saben hace unas semanas hubo una votación en mi página de Facebook para saber con que curso empezar en este canal, con el cual el curso ganador fue balance hídrico de una cuenca hidrográfica, así que como primer tema veremos la descarga de datos climáticos de precipitación y temperatura, así que sin más que decir empecemos con el video. Lo primero que haremos es ir a nuestro navegador y escribimos World Clean. Damos clic en la primera opción y en esta página pueden ver aquí la descripción, World Clean es un conjunto de capas climáticas globales con una resolución espacial aproximadamente a un kilómetro cuadrado. Existen dos versiones, la versión 2.0 y la versión 1.4, podemos descargar la última versión que es la 2.0, damos clic versión 2.0 y en ella nos dice que tiene datos climáticos mensuales promedio de temperatura mínima, media, máxima y precipitación desde el año 1970 hasta el año 2000. Estos datos vienen a ser multianuales, así que estos datos ya vienen de manera promediada por cada mes. Para descargar estas imágenes tenemos una resolución espacial de 30 segundos, o sea de un kilómetro cuadrado, de 10 minutos que de 340 kilómetros cuadrados. Cada una de ellas está en un archivo zip y contiene 12 archivos geotiff, cada uno representando un mes, desde enero hasta el mes de diciembre. Si nosotros bajamos, podemos ver todas las variables que podemos descargar. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo, vemos las variables y los archivos que podemos descargar desde 10 minutos hasta 30 segundos. Obviamente que al tener un menor valor, el tamaño de píxel será menor, pero el peso será mayor. Así que, para elaborar el balance hídrico, solamente vamos a descargar la precipitación en milímetros y la temperatura media en grados centígrados. Estas dos variables nos van a permitir calcular la evapotranspiración por el método de Torway. Lo único que haremos es dar clic donde dice PRS 30 segundos y automáticamente podemos descargarlo. Asimismo, si nosotros desplazamos, podemos descargar algunas variables bioclimáticas, pero en este caso solamente vamos a descargar lo que les estaba comentando, tanto la precipitación como la temperatura media, dándole clic a esta opción. En mi caso, yo ya no lo descargo porque esto ya lo he descargado anteriormente. Me voy a la carpeta de trabajo en el escritorio, en la carpeta balance hídrico de una cuenca y pueden observar que tenemos los dos archivos, tanto la precipitación como la temperatura. Pueden ver que cada uno de ellos pesa en precipitación 1 GB y en temperatura aproximadamente 2 GB. Estos datos sí son pesados y obviamente debemos tener un buen procesador para poder procesar, valga la redundancia, esta información. Lo que haremos es dar clic derecho y extraer esta información de precipitación. Pueden ver cómo se extrae toda la información de cada mes. Solamente esperamos. Y así como hemos descargado la precipitación, ahora vamos a extraer los datos de temperatura. Damos clic derecho y damos clic en extraer aquí. Esperamos que se extraiga toda la información de temperatura. Bueno, le damos sí a todo, no hay problema. Podemos eliminar estos archivos zip, ya no los necesitamos. Y como pueden observar, ya tenemos los archivos raster de precipitación de enero a diciembre y de temperatura de enero a diciembre. Por último, lo que haremos es crear una carpeta. Para cada uno de ellos, esto se va a llamar temperatura. Y de enero a diciembre, esto lo que haremos es desplazarlo. Ahora, una carpeta de precipitación. Desplazamos todo esto en esa carpeta. Para tenerlo de manera ordenada. Y poder trabajar estos archivos en nuestro software zip. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó el video, dale pulgar arriba. Comenta, comparte y suscríbete al canal si no lo has hecho. Mis redes sociales los dejo en la descripción del video. Y bueno, ya sin más que decir. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!